Música Uno es que hace varias licitaciones públicas de energía que las ofertas han sido todas con energía renovable y esos proyectos se han ido implementando a través del tiempo Lo segundo es que Chile es un país atractivo para invertir por todas las condiciones que tenemos de estabilidad en el fondo al existir Project Finance hace que sea un país atractivo para todos los fondos de inversión y para que los bancos financien los proyectos también Y un tercer factor, así de modo global, es la ventaja que tenemos respecto al tema solar en el norte que el tema eólico hay algunas zonas muy buenas con muy buen factor de planta que hacen también que sea atractivo como que se cumplen todos estos factores que han hecho que hoy día la inversión en este rubro sea importante Pero Chile es uno de los líderes mundiales respecto a esto y solo la buena noticia es que Chile lo ha logrado sin ningún tipo de subsidio ni nada, solamente haciendo funcionar el mercado De hecho, cada meta que se ha puesto Chile la hemos ido cumpliendo anticipadamente De hecho, las metas han ido cambiando permanentemente Yo diría que una de las gracias de este mercado es la dinámica que ha tenido que siempre ha superado todas las expectativas que hemos tenido y cada vez vamos más rápido Y de nuevo, nombrando las licitaciones públicas de energía hubo una el año pasado Yo diría que en los últimos 4 o 5 años la oferta de energía ha sido solamente renovada Chile puede ser un potencial gran producto de hidrógeno verde debido a las ventajas que tenemos de producir energía solar energía a través de las plantas solares muy barata en el norte por la gran radiación que tenemos el gran consumo para producir hidrógeno verde lo que se necesita es energía energía eléctrica y como nosotros tenemos la oportunidad de tener la energía más barata del mundo en la práctica en el norte es muy probable que seamos capaces de producir hidrógeno verde más barato del mundo Ahora, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Hoy día el tema logístico porque el hidrógeno verde todavía no tenemos todas las tecnologías para exportarlo pero es muy probable que en el corto plazo todas estas tecnologías son exponenciales así que es muy probable que en el corto plazo logremos hacer eso ¿y qué es lo que tiene que hacer hoy día Chile? lograr coordinar para que tengamos todas las ventajas de tener las plantas solares en los lugares que se necesitan o lugares que son más productivos y lograr tener la ventaja como Estado de entregarle a las empresas de que puedan instalar las plantas de hidrógeno verde en lugares donde seamos competitivos a nivel mundial como tú dices la manera hoy día de bajar las emisiones de gas invernadero en motores a combustión la gran alternativa es el hidrógeno verde sobre todo por los aviones que son un gran emiten mucho gas invernadero entonces por eso yo creo que van a ir avanzando en los mercados tú dices los trenes porque son pruebas van haciendo diferentes pruebas pero tú sabes que las tecnologías son exponenciales parten y parten con una curva muy chica y de repente se disparan y bajan los costos y parten en todos lados yo creo que la energía que se va a desarrollar es la energía solar acompañada de batería y que básicamente con eso ya podemos reemplazar cualquier otro tipo de generación o sea digamos por combustión o la eólica que es la que complementa normalmente la solar para poder entregar energía 24-7 que se llama en el fondo todo el día porque el consumo es todo el día no solamente en horario solar por eso yo creo que lo que va a ocurrir es que los parques solares van a incorporar batería y con eso van a poder cumplir cualquier horario de suministro en el fondo todo el día por eso yo creo que va a ocurrir